Para los de la prensa, a través de ustedes, saludar a todo el pueblo potosino de nuestras 16 provincias, 41 municipios y informarles lo siguiente, hoy hemos recibido un comunicado del ministerio indicando de que los productos del medicamento del Afibair se va a hacer la distribución o la venta a través de las farmacias correspondientes aquí en Bolivia pero sin embargo nosotros seguimos insistiendo para hacer la adquisición correspondiente de este medicamento que es muy importante para contrarrestar a lo que es el coronavirus puesto que ustedes deben estar informados de que esta vacuna de la Universidad de Oxford que también estaba siendo una medicina muy elemental para el coronavirus consideramos que ha fracasado entonces seguimos apuntando a poder adquirir este medicamento de lo que es el Afibair que es un medicamento ruso muchos estarán pensando de que el gobernador solo está dilatando no es eso, hay que ver el tema normativo antes tenía que haber una autorización para el uso correspondiente y hoy existe, el ministerio ha sacado una resolución ya para el uso de este medicamento entonces seguimos haciendo las gestiones correspondientes referente a la adquisición de este medicamento del Afibair y también informar a la población de nuestro departamento de Potosí sobre los hornos crematorios que ya deberían estar aquí pero lamentablemente el tema burocrático seguimos en ello y tenemos que dar la cara es mejor dar la cara al pueblo y explicarle que estamos haciendo ya hemos hecho las invitaciones directas y hoy dos ya nos han respondido y estamos esperando que nos responda el de Chuquisaca que entre el día de hoy o mañana nos dan la respuesta de su propuesta y luego estos próximos días hacemos llegar seguimos con los próximos días por el tema burocrático lamentablemente esta situación es así y con seguridad estaremos haciendo la entrega de lo que es el horno a Potosí puesto que el alcalde también ya ha admitido que se haga la adquisición y el traspaso correspondiente al municipio entonces este horno van a poder observar toda la población es un horno crematorio industrial y nuevo entonces que se va a adquirir a través de la Argentina y los proponentes todos los proponentes que nos han hecho llegar una cotización vía WhatsApp les hemos hecho las invitaciones correspondientes para que sea formal entonces en ese trabajo estamos y consideramos que entre lunes o martes vamos a tener novedades definitivas a lo que son los hornos crematorios